Quiero hablarles del pescado, del pescado podrido que están vendiendo en la tienda de C.U.C. de la Plaza de Revolución. Me llegó hoy una fotografía de este pescado. Este pescado veo yo, miren este pescado, que le costó al muchacho, ahora lo voy a poner, creo que fueron 15 C.U.C. y el pescado estaba podrido cuando se lo da de comer al gato ni se lo quiso comer, o al perro, no sé. Miren, aquí yo tengo lo que dijo él, lo que puso en Facebook, creo, ¿no? Yo veo. Ah, ¿será que no lo puse? No, no lo puse. Vamos a buscarlo, que lo tengo acá. Lo que él dijo en Facebook porque yo me quedé espantada. A ver, es, esto me parece, me parece, ¿qué es eso? No, eso no es, eso no es, esto es lo de Lietis, que ahora lo vamos a poner, pero no, no es eso, espérate. Lo tengo acá, que es lo que el muchacho dijo sobre ese pescado. Lo tengo aquí. Parece que es este. Creo que es este. Sí, este. Ok, aquí lo tengo. El muchacho dice lo siguiente. Hoy compré pescado en la tienda ubicada en la Plaza de la Revolución y me llamó la atención el precio porque estaba relativamente rebajado. El kilogramo estaba a 4.10 C.U.C., unos 100 pesos en moneda nacional. Tenía mis dudas, pero así mismo después de dar mil vueltas decidí comprarlo. A mala hora. Hubiera sido mejor no ir. En total, ese paquete salió en unos 15 dólares, el más barato, que ya que no iba a gastar en otro tipo de pescado más caro, como están locos, deciden venderlo. Como estos locos deciden venderlo. El kit de la cosa es que a la hora de cocinar este pescado llamado palometa, olía muy fuerte, pero no le presté atención. Bueno, les diré que el pescado está amargo. No sirve. Ni los gatos del vecino se lo comieron. Enseguida tuve que dejar de comer por la mala calidad de este producto. ¿Cómo es posible que te vendan un producto en mal estado? Por eso estaba súper rebajado y no hablo de un jabón, un desodorante ni un pantalón. Hablo de unos filetes de pescado en fecha tope a caducar, pues además de ser tan caro o venderlo en precios descomunales, se pasan meses en neveras, ya que nadie los compra porque el obrero cubano no gana tanto dinero. Como para darse el lujo de gastar mínimo 40 dólares en un pescado. Ya lo de este comunismo no tiene nombre. No compren este pescado en la plaza. Filete de palometa está amargo. Así mandan a uno para el hospital. Ahora, ¿qué van a decir? ¿Qué es culpa de Trump? ¿Qué sistema de así se muere un niño por culpa de un producto vencido? Y miren el producto. Ese es el pescado. Pescado podrido. Ahora, el otro pescado que al parecer no estaba podrido y que el muchacho no podía comprar es la lubina 37 CUC el kilo. Un salario de un mes entero. Más, más de un salario. Es como si tú fueras, a ver si ustedes se ubican. Es como si tú fueras ahora a Walmart y hubiera un pescado a 1.500 dólares el kilo. Dime algo. Esa es la proporción. Esa es la proporción de cuando tú ves este precio. De la locura, la locura. Mira, mira el empaquetadito. Ese parece que no estaba malo, pero estaba a 37 CUC el kilogramo. Luego, trozos de bacalao, bolsas de mil gramos, 22.80. ¿Quién va a comprar el baboso de bacalao? A 22.80. Nadie. Mejillón jugoso, bolsas de mil gramos, 12.35. Pero con el mejillón te quedas ahí con las ganas de comer. Esto que tengo aquí, ¿ustedes saben qué cosa es? Que se filtró por error. El plan, una carta que se envió a los productores de langosta. A los productores de langosta y camarones. A las empresas productores de langosta y camarones. Y miren, ¿cuál fue el mensaje que le mandaron a esa gente? Dice, La Habana, 8 de enero de 2020. Años 62 de la Revolución. División Pesquera, Departamento de Ventas y Exportaciones. Este documento es un documento que se filtra por error. O porque le dio la gana a alguien. Pero esto es lo que hay. Estas son las langostas de Mariela. Que están preocupadas porque no tienen. Mira. Atentamente al director de empresas langosteras y camaroneras. Al director de la empresa. Ah, de las empresas, porque son varias parece. Asunto. Estrategia de producción y mercado del mes de enero y febrero de 2020. A continuación, se indica la estrategia de producción industrial a llevar a cabo para los meses de enero y febrero. Lo cual se expresa a continuación. Producir langosta entera precocinada en las tallas 300 y 350 a la 575, 630. Y el resto como langosta entera cruda. Cumplir estrictamente con los destinos de los productos, dando prioridad a las comercializadoras del mercado interno e indivisa. O sea, se está refiriendo a Caribex, a Pesca Caribe, a Pescarlo y a Pescabilla. Que son los que distribuyen a los hoteles. Porque en ninguna entienda se usa cuando tú vas a ver una langosta. Y además, si la ves, si un triste pedazo de pescado cuesta 40 pesos la libra, 40 pesos el kilo, una langosta va a estar a 500 pesos. 500 se usé. ¿Qué dice este? Prioridad al mercado. Ah, dicen, dando prioridad a las empresas comercializadoras del mercado interno e indivisa. Debido a que hoy, hoy, 8 de enero del 2020, o sea, cuando se escribe la carta, no existe inventario. Y estamos en la temporada de alta turística. Quiere decir, porque cuando yo vi esto, se publicó el Despierta Cuba. Y hubo gente que puso, no, pero yo estuve ahora mismo. Yo ahora mismo acabo de salir de Cuba. Y había langosta en todas partes, chicos. Era una cosa que las langostas corrían por las escaleras. Era lluvia de langosta, aquello. Parecía las siete plagas de la Biblia. No he dicho en ningún momento que no haya langosta en La Habana. Lo que estoy diciendo es que ellos están diciendo que en sus almacenes no tienen langosta. Ni camarones. Y los cuales sabemos que preocupan mucho y es una prioridad para la economía de ellos. Porque Mariela Castro entonces está sin langosta. El pescado podrido vendido en Seusset, este infeliz no puede ir a la Plaza de Revolución ahora, a la tienda, a devolverlo. El pescado y recoge su dinero de vuelta. Porque lo cocinó. ¿Entienden? O sea, y aunque no lo tuvieran, no lo hubiera cocinado, tampoco se hubieran devuelto. No es una prioridad producir pescado en Cuba. Eso no es una prioridad. De hecho, en Cuba no producen pescado. En Cuba nunca se comió pescado. Después de la Revolución, digo. Después de 59. Después de la dictadura. No se comía pescado. En los años 80 se comía un poco más de pescado. Dicen ellos que porque se sobreexplotaba. Y eso es algo que me llamó mucho la atención porque es un estudio publicado por ellos mismos en el cual se basaron para hacer la nueva ley de pesca que han hecho en la que prohíben aún más la pesca de todos los mariscos, una serie de pescados, una serie de cosas. O sea, reducen enormemente la cantidad de pescados que pueden los pescadores privados pescar. Hemos visto aquí la denuncia de un muchacho que por pescar un cubo de cangrejos para venderlo y comprarle medicina a su hija, le metieron no sé cuántos pesos de multa. O sea que ya no puedes coger ni un cangrejo en la playa porque te ponen una multa. Entonces, ellos lo que priorizan es la langosta. Y en la ley de pesca nadie puede pescar. Y lo más gracioso es que ellos dicen que la cantidad de peces que hay alrededor de Cuba está en extinción producto de la sobreexplotación. Y yo me pregunto, si hubo una sobreexplotación, ¿dónde está ese pescado? Si las empresas estatales son los únicos que pescaban en Cuba. Miren este reportaje que hizo Diario de Cuba, que me encantó, que yo creo que lo tengo acá. Y si no, lo ponemos un momentico. Porque me gustó muchísimo, porque yo no tenía idea de cómo se había destruido la pesca en Cuba. Porque antes de 1959, los cubanos consumían, creo que eran veintipico de kilogramos por año de pescado. ¿Verdad? En 1980, consumían dieciséis punto algo kilogramos por año. Hoy, bueno, hoy no. En el 2014, que es el último dato que se tiene, consumían cuatro kilogramos por año. O sea, de veintipico a dieciséis, a cuatro. Pero ya hoy debe estar en 0.3. Tengo el video de Diario de Cuba. Vamos a ver si lo pongo acá, porque está súper interesante. Yo creo que yo lo descargué, me parece. ¿Verdad? Cómo el castrismo acabó con el pescado. Diario de Cuba.com, cortesía de ellos. Dice, Cuba tiene cinco mil kilómetros de costa. Y sin embargo, el pescado es un alimento de lujo para bolsillos privilegiados. Las pescaderías de la isla casi siempre están vacías o cerradas. Cuando hay productos, no alcanzan o tienen una calidad tan mala que muchos se la compran para alimentar los gatos. Y además, muchas veces, como he visto, como el muchacho dijo, que ni el gato se la quiso comer. En los años 70, la frota cubana de pesca llegó a tener 90 barcos apuneros rusos del tipo tropical y 20 arrastreros por popa españoles que eran arrendados, me parece. También cuatro buques fábricas construidos en Alemania del Este y dos buques cisternas rentados a los españoles. Y nunca hubo pescado en la pescadería. ¿Es insuficiente? Yo nunca vi. Muchos de esos barcos sobreexplotados y con reparaciones deficientes terminaron por quedar inutilizables. Y me pregunto, ¿dónde me dieron todo ese pescado? Se lo comió Fidel. La caída del campo socialista agudizó la situación, desaparecieron las flotas, atuneras, arrastreras y en casi su totalidad la del Golfo de México también. Muchos buques fueron desguasados para utilizar sus piezas y otros se vendieron a España como chatarra. También he leído que esa técnica de arrastrar para pescar, que es de tirar la red y arrastrarla, es malísima para el medio ambiente y acaba con otro tipo de especies también. El suministro de pescado a la población cayó drásticamente en las últimas décadas y las autoridades lo han sustituido por pollo importado. De ahí el famoso pollo por pescado. Algunos productos como la langosta y el camarón y las mejores especies de pescado siempre han estado prohibidos para los cubanos porque el gobierno las destina a la exportación, al turismo y a la mesa de María la Casa. Gracias a Diario de Cuba. Gracias a Diario de Cuba por ese tan buen video, haciendo un poco de historia de cómo fue que ellos acabaron con nosotros totalmente. Acabaron con nosotros totalmente, con la industria pesquera, que además en Cuba había pescado, en el 59 había pescado seco, había frutas, había verduras, había de todo. Comida era algo que en Cuba nunca jamás faltó. Entonces, otra vez, lo que soluciona este problema del pescado y de la producción de pescado y de la repoblación de los peces en nuestra plataforma insular es precisamente las licencias a los pescadores, la competencia, los convenios con otros países para poder pescar en otros países, fomentar la inversión porque además la industria de la pesca es una industria que es muy cara, que un pescador, aunque sepa, no puede asumir y hacer un gran negocio si no tiene préstamos, si no tiene ayuda de inversión extranjera. Entonces, la inversión directa de los cubanos y extranjeros en este sector sería de estimular para poder y estimular con incentivos. No te cobro impuestos, no tienes que pagar aranceles aduanales tampoco. O sea, una serie de facilidades que tú das para aumentar ese tipo de negocios. Bueno, en fin, ellos están haciendo todo lo contrario. Además, hay una parte de la ley que es anticonstitucional, la ley de pesca que se aprobó, porque especifica que solamente las confiscaciones a los pescadores ilegales de gran valor, ellos tienen derecho a apelar la decisión. Entonces, solamente si te quitan un barco, tú tienes derecho a protestar o a apelar legalmente para que te devuelvan el barco si han cometido un error. Si te quitan barras de pescar u otro tipo de implementos que son realmente caros porque tienen que comprarlo en el mercado informal, porque en ninguna tienda en Cuba te venden eso, pues eso no tienes derecho. Y eso es inconstitucional porque hay un artículo, me parece que es el 54 de la Constitución cubana actual, que dice que toda persona tiene derecho a reclamar ante un bien confiscado por autoridades administrativas para esclarecer el asunto y que le sean devueltos en el caso de error o injusticia. Y eso en la ley de pesca actual se viola. Así que esa ley es anticonstitucional. Pero como otra vez no tenemos un tribunal constitucional ni nadie que haga valer la Constitución, está ahí por gusto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!